Que le pegara unas puñaladas a mi hijo mayor, que para que me pusieran trabados a mí porque yo no estaba metiéndome en cosas que a mí no me importaban. Yo he sido víctima de violencia sexual, torturas, he tenido que vivir persecuciones, he tenido que vivir desplazamientos, ha sido... Luego de haber implementado por primera vez en la historia del distrito la ruta de atención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos, podemos destacar más de 150 casos en donde hemos logrado implementar medidas transitorias para prevenir la materialización de posibles riesgos, haciendo así esta ruta la más efectiva que se ha implementado hasta la fecha, garantizando el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad, entre muchos otros. Llegué a la Secretaría de Gobierno que no la conocía y que hoy le doy tantas gracias a Dios, pero tantas gracias a Dios. El apoyo que ellos me dieron, el acompañamiento, todo lo que ellos hicieron por nosotros, por grupo y especialmente por mí como mujer. Creo que la Secretaría de Gobierno en este momento ha organizado un ejercicio muy completo y muy integral para el tema de protección, sobre todo con el tema de lideresas y defensoras de derechos humanos.